Un día gris, un día nublado, un día nublado pero tú estás a mi lado Fueron diez años sin darme cuenta, pero hoy en día no te saco de mi cabeza Te quiero aquí, siempre a mi lado, pero debemos de sanar nuestro pasado Dirás que así renaceremos, porque tú y yo, tú y yo, tú y yo nos merecemos Ya con todo el tiempo que venimos estando juntas, hemos comprendido que esto se alimenta a diario Mientras estemos bien, todo puede suceder, tu cuerpo y mi cuerpo se entienden muy bien Tengo el poder de hacerte volar, yo tengo el poder de hacerte vivir Yo tengo el poder de hacerte llegar, conmigo tú vas a sentir un amor sexual Déjate llevar, déjate llevar, el sexo es natural No te limites a sentir y vive a libertad Y en libertad, déjate llevar, déjate llevar No te limites a sentir, no solo lo digo No solo lo digo, tú lo has comprobado No solo lo digo, tú lo has comprobado Ahora me piensas en cualquier estado Y ya te has mojado Echa pa' mi, echa pa' mi, echa pa' mi Echa pa' mi, echa pa' mi, echa pa' mi Echa pa' mi, echa pa' mi, echa pa' mi, echa pa' mi Gracias.